Y gracias a experta, más efectiva que el efectivo, te presentamos a... Yo me llamo Gilberto Santa Rosa Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de freias Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón O David no la borra totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarle y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero aunque ella está, siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces lo hacen para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Si esto era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un avistón Siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Y pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor, soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero aunque ella está aquí, siempre se aprovecha Si algún día me besaba, eso era Solo para entretenerse y es así Bailando Así mismo fue Yo la quería y yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Todo fue por ella Oye, y un paradito que iba volando Yo lo cogí para entretenerla Todo fue así Todo fue por ella Ya me lo habían advertido mi amigo Pero el amor Ya lo quité, llega, pero Todo fue así Y todo fue así Y de ahora en adelante Ya yo lo sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo pasé Mi corazón me ofrecí Pues si encontraba tan bella Se fue y no dejó una huella Y ahora mismo me caería Y como siempre ha sido así Un idiota en el amor Me enamoré de ella, mujer Y por eso solo me dejo Gilberto La firma La firma de Gilberto Santa Rosa Con esta versión de Polo Montañeda en cubano Que es sensacional Pero el ritmo de salsa Nos puso a bailar a todos Así tenía que ser Le cuento que la gente En Twitter Si quiere comentar Sobre esta presentación Con el hashtag Gilberto Y M L L 3 Le gustó No le gustó Ahí está el hashtag Para que comparta su Opinión Ahora vamos a pedirle la opinión Al señor Donato Povega Gilberto Gilberto El magnífico No más indisprótico El magnífico Eres Eres como El Como se llama Como el César de la salsa Aquí en Ecuador Gracias maestro Te graduaste hermano mío Y además con esta canción Inmortal de Polo Montañeda Que en paz descanse Gran amigo mío también La verdad que Me deja sin palabras Porque tienes el ritmo Tienes el sabor Tienes la cadencia Tienes la clave Tienes todo lo que hace falta Para triunfar Así que muchas Felicitaciones Y para adelante Hermano mío Gracias maestro Gilberto Santa Rosa Que hermoso Que hayas interpretado Este tema De Polito Montañeda Yo tuve la oportunidad De conocerlo Y lanzamos juntos Nuestro disco En Costa Rica Hace muchos años Cuando él lanzó Este tema Justamente Y era un hombre Maravilloso Es un tema Muy lindo Muy puro Divino Y creo que Tú lo has interpretado De una forma maravillosa Además en la versión De Gilberto Santa Rosa El gran Gilberto Santa Rosa Con tu swing Con tu energía Contagiando a toda la gente Muy lindo Afinado Bien puesto Muy bien hecho Gracias Amelita Se nota la diferencia A tu presentación anterior Donde estabas un poquito Emocional Te ganó las emociones En ese momento Ahora si las controlaste Buena energía tuya El movimiento escénico Excepcional Los bailarines No se diga Igual interactuaste con ellos Muy buena Presentación de hoy Creo que arrancamos Excelente esta gana Gracias Que lo bendiga Nos despedimos Al indispróstico Chacarrón Gilberto Santa Rosa De yo me llamo De toda la temporada Triple pack Del grupo TV Cable Me da tantos beneficios Que es como Música para mis oídos Con el 15% De ahorro Todos los meses Y una instalación Sin costo Contrátalo desde 36.2 al mes Incluido impuestos Y ponte a cantar Grupo TV Cable Más para tu vida Hola magnífico Indisprótico Magnífico Y así tienes un montón De sobrenombres Hoy no sé Muy bien Con la improvisación ¿No? También Sí Creo que la improvisación Es lo mío He estado tanto tiempo En la tarima Desde niño Y me gusta mucho improvisar Pero bueno Ahora lo hicimos como es Lo he disfrutado mucho Y creo que es la energía Que la gente que está aquí Y el público en general Lo va a sentir Justamente Gilberto Lleva mucho tiempo En la salsa La lleva en la sangre También Compartir El ser músico No es ser nadie Es solamente un peón más Pero el ser músico Es una carrera Cuando te ven a la televisión Todo el mundo quiere ser tu amigo Cuando te ven a ese escenario Todo el mundo quiere ser tu amigo Yo lo conozco Pero sin embargo Cuando te ven abajo Ah Eres un Un artista más Yo empecé en la música Escuchando Julio Jaramillo Segundo Rosero También se ha escuchado Mientras salsa De Willy Oscar Como a los 11 años Conocí un grupo de salsa Y se llamaba Medera y su rumberín Y entre este grupo Como te digo de casualidad Yo vi Pasé Estaba huido de la casa Y dije Wow Voy a la casa Y vengo con mi tía Para que hable Y desde allí Fue mi pasión por la música Desde allí Se acabaron los castigos en casa De ahí pasé a formar parte De otra agrupación Que ya fueron un poco más jóvenes Como La Fuga De mi amigo Eduardo Martínez Su familia Don Eduardo Martínez Y doña Bill Maneira Seguía cantando allí Después pasé a formar parte De otra orquesta Del profesor Grigson Cabeza Su hijo también estuvo conmigo En rumberín La música la llevo En el corazón Y es una marca Que jamás voy a poder sacar Yo siempre quise ser un músico Ahora en este programa Yo me llamo Ecuador Estoy súper que feliz Estoy mostrando mi talento Aparte estoy representando Un artista Muy difícil Muy difícil Muy respetado en la salsa Gilberto Santa Rosa Pero estoy feliz Estoy disfrutando cada momento El país me está conociendo Gracias por abrirme las puertas Gracias a usted por permitirse también Conocerme Podría decirlo así Soy una persona súper que sencilla De la provincia De la República Esmeralda Pues yo me llamo para mí Ahora lo es todo De la República Independiente De Esmeraldas Dice el indistrótico Que bien Bueno alguna trayectoria Mejor dicho Algunas Algunas bandas De las que formaste parte Orquestas Grupos Una larga trayectoria Que tienes Hasta que llegaste acá Y estás como Gilberto Santa Rosa Bueno yo contento Repito Mucha gente O familia Nos inculcan en la casa Que hay que tener un título El ser artista Y poder llegar A los corazones Del pueblo No es fácil Y yo Esa era mi pasión siempre Yo he estado haciéndole coro Un montón de veces Ayer Rivera Tito Nieves Y he aprendido Y siempre me he mantenido Con esta humildad Yo agradezco a los profes aquí A profe Oído Esteban A su hijo pues Y al jurado Gracias por esta oportunidad Gracias a mi familia Los quiero mucho A mis abuelos que me criaron Mi abuelo que ya tiene 98 años Mis abuelos Que los quiero muchísimo Dios los bendiga siempre Gracias por ese apoyo Y a todo el público en general ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Te reconocen como Gilberto? Sí Me reconocen Es lindo Le dice No me acostumbraba Cuando ya vienes con una carrera ¿No? Pero Mira ahora todos nos tratamos Con el nombre de artista Y para mí Chévere Chévere Agradezco a Dios Por esta oportunidad Siempre la voy a agradecer Siempre va a gustar el discrotico igual Felicitaciones Y una característica adicional Como todo artista sensible Los artistas son sensibles Gilberto Santa Rosa Llora por todo Pero eso sí Siempre riéndose Él está llorando Llorando Pero con una sonrisa Y siempre habla de su tierra De esa linda provincia verde Como él le dice con cariño La provincia república de Esmeralda Un abrazo para todos ustedes Bastantes soneros han salido de ahí Para nuestro país Que yo considero que es un país al cero Soneros Señores Nos vamos al primer corte comercial Ya volvemos con más Yo me llamo La Arrancha Yo me llamo Yo me llamo